¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 18 en el modo carrera con Atlético Nacional. Primero que todo amigos, quiero saludar a un suscriptor, a Andrés Ortegón, que nos dice, pon a El Ustondo de Central con Aguilar y a Loaiza en la posición de El Ustondo. Así que saluditos a ti Andrés, si tú quieres ganarte un saludito, lo único que tienes que hacer es dejarme un like, un comentario y obviamente tener suerte porque no los puedo poner todos, pero sí los leo absolutamente todos. Así que hoy quiero hacerle caso al suscriptor a ver si nos funciona porque Enriquez la verdad es que no lo está haciendo muy bien, ¿vale? En la realidad Enriquez es un pedazo de jugador, pero en el FIFA se cansa demasiado y es muy lento. Así que vamos a hacerle caso al suscriptor, ya saben que si ustedes tienen algún consejo también me lo pueden dejar aquí en los comentarios y vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Vamos a darle que sí, guardar los cambios porque en el anterior capítulo nos estaban ofreciendo 6 millones por Franco Armani, un pedazo de arquerazo que tiene Atlético Nacional. Algunos me dijeron que lo vendiera, otros me dijeron que no, pero lo que voy a hacer es, a ver, ofertas recibidas. Nos están ofreciendo 6 millones por Armani. Voy a pedir, voy a pedir por Armani 10 millones, ¿vale? Si los pagan, si los pagan, aceptamos. Si no, no lo vamos a vender por menos, ¿vale? Que también me lo dijeron en los comentarios, que por eso se podía vender. Así que es un jugador muy, muy, muy importante para nosotros. Así que vamos a enviar la oferta, a ver qué nos dicen. Lo siento, claramente hay una gran diferencia entre tu valoración de Armani y la nuestra. No tiene sentido continuar con las negociaciones. Vale, no pasa nada, amigos, no pasa nada, porque tampoco es mi intención aceptarlo, ¿vale? Por Aguilar nosotros ya negociamos. Yo no me acuerdo, porque aquí dice que un traspaso aceptado. ¿Vale? Voy a revisar un momentico la plantilla, amigos, porque esto sí me asusta. No podemos perder a uno de nuestros centrales estrella. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuesta Palomeque. A ver. Bueno, ahora se me perdió. Tiene que estar aquí arriba. Tiene que estar aquí arriba Aguilar. Porque necesitamos renovarle el contrato. Aguilar, Aguilar, Aguilar. ¿Vale? Así que... Dice, 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 dice. Vamos a ver. Estadísticas, atributos, finanzas. El contrato. No, el contrato se lo renovamos. Ya se lo renovamos, ¿vale? Sí, 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 sí. En el capítulo anterior se lo renovamos. Ya está por cuatro años. Va a estar con nosotros. ¿Vale? Así que, bueno, no hay problema. No hay problema con Aguilar en el momento. ¿Vale? Así que, bueno, amigos, vamos a ver qué partidos nos corresponden el día de hoy. Los dos partidos del día de hoy. Vamos a echarle un ojito. Vamos a jugar contra el Tijuana y la UNAM. Recordemos que estamos en la Liga de México, que está muy difícil, amigos. Es que no pudimos llegar ni siquiera a la final. Y vamos a conseguirlo, ¿vale? Vamos a conseguirlo y luchar también por la Libertadores. Así que, pendientes porque esta serie está muy, pero muy buena, amigos. Vamos a ver. Hay interés por... A ver. Girona ha contactado a Juan Camilo Zúñiga. El Nápoles ha recibido una oferta de 2.600.000 por su servicio. ¿Vale? Zúñiga, 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 Zúñiga. Y una oferta de sesión por Carlos Cuesta. ¿Vale? Vamos a echarle un ojito. Pero no creo yo que debamos venderlo. Aunque tenemos a Enriques durante seis meses. O sea, lo que podríamos hacer, amigos, es aceptar esta oferta. Pero solamente por seis meses. Que yo creo que es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a negociar el acuerdo. Ya que, de todas maneras, tenemos dos buenos centrales y todavía tenemos a Enriques. O sea que no creo que haya problema. Le ponemos aquí a corto plazo. A ver qué nos dicen. Así que bien. Hacer una contra oferta para que nosotros paguemos solamente el... Vamos a ver. El 20%. El 20% del salario. Dicen 70-30. Vale, no pasa nada. Vamos a aceptar. Para que nosotros solamente paguemos el 30% del salario de Carlos Cuesta. ¿Vale? Y Zúñiga. Zúñiga. Pues no creo que ahorita lo necesitemos. Vamos a echar un ojito al equipo. Yo creo que por ahora con Carreño estamos bien. Y es que no tampoco es que tengamos mucho dinero. Tampoco es que contemos con una gran economía. Solamente nos quedan dos millones para traspasos. Así que vamos a darle por aquí en Continuar, amigos. A ver. Rueda de prensa. Vamos a asistir a la rueda de prensa para incentivar Atlético Nacional. Y una oferta para Sudáfrica. Pero vamos a rechazar. Por ahora quiero concentrarme solo en Atlético Nacional. Ahora sí, amigos. Estamos listos. Estamos en la novena casilla. Hay que seguir sumando para no despegarnos de la tabla de goleadores. Vamos a ver si lo que nos dijo el suscriptor nos da mejor resultado. Yo creo que sí. Vamos a jugar así. El único cambio que voy a hacer por aquí es meter a Sepúlveda. Vamos a meter por aquí a Sepúlveda. Incluso que tenemos muchísimos jugadores, amigos. Tenemos una cantidad de jugadores brutal, brutal, brutal. Incluso tenemos aquí un central de la cantera que también es bastante buena. Y por aquí a Miranda que yo creo que también podemos darle minuticos. Así que por ahora vamos a jugar. Este es el equipo titular. Vamos a jugar con la titular. Estamos preparados. Estamos listos. Y que comience el partido. Bueno, amigos. Estamos aquí listos. Estamos preparados. Atlético Nacional contra el Tijuana. Un gran equipo de México. Pero tenemos a Atlético Nacional representándonos en esta dura, amigos. Difícil. Difícil torneo de México. Que vamos a intentar ganarlo. Además de también la Libertadores. El Tijuana necesita ganar. Nosotros necesitamos ganar. Así que estamos preparados. Estamos listos. Y que comience el partido. ¡Ay! Amigos, qué gran jugada. Que nos inventamos con Dorlan Pabón. Pero, pero, pero. El equipo. Pero el arquero, ¿no? Como siempre. El arquero. Están dispuestos. ¡Qué bien filtró con intención! ¡No! ¡Qué buen Armani! ¡Qué paradón! ¡Más solo que la una con ese centro! ¡No, Armani! ¡Qué gran arquero, amigos! Minuto 45. ¡Qué paradón, Armani! ¡Qué paradón! Totalmente solo. No lo puedo creer. El partido está de ida y vuelta. Y nuevamente Armani. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacional! Necesitamos ganar este partido. Y estamos un poquito flojos. Novedad, amigos. Boca Negra lesionado. Boca Negra lesionado. No sé a quién meter. Lo mejor es sacarlo para que no vaya a ser mucho tiempo. Vamos a meter por aquí a Valencia. Para que no vaya a ser mucho tiempo la lesión. ¿Vale? Por ahora vamos a seguir jugando igual. Pero, pero, pero nos falta. Yo creo que todavía nos falta un poquitico. De juego. ¡Ay, Lukumi! ¡Oh, increíble Lukumi! ¡En serio! ¡Increíble Lukumi! ¡Nos queda ahí el rebote! Y la mandas a China. ¡Por favor, Lukumi! Aquí tenemos al técnico. ¡Enfadadísimo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Lukumi lo que te acabas de comer! Vamos a darle minuticos a Mac10. A ver si de pronto, amigos. Eh, nos funciona. Nos da, es la clave, amigos. Y vamos a meter a Miranda. El canterano, a ver si también nos sorprende. Porque Ruiz no ha hecho mucho en este partido. Vamos Nacional, hay que ganar. Todavía se puede. Todavía hay tiempo. ¡Ay, pavón, pavón! No nos ha quedado el balón. En un uno contra uno, amigos. Bueno, amigos. Minuto 90. Creo que por ahora no nos vamos a llevar la victoria. No nos vamos a llevar la victoria. Nos faltó, nos faltó creación. Nos faltó creación. Bueno, aquí está un poquito la hinchada descontenta. Lukumi lo que te comiste. Fue increíble. Ahí estaba la victoria. Pero bueno, también Armani nos salvó de bastante. Nos salvó de bastantes. Y por lo menos, bueno, un empate. Es que estábamos en casa, amigos. La verdad es que fue el que perdimos dos puntos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a arreglarlo con el siguiente partido. Vamos a ver qué nos dicen en la oficina. Vamos a agregar a nuestros jugadores prometedores. Cuesta, se va a ir. Se va a ir. Lo vamos a dejar jugar seis meses fuera. ¿Vale? Lo terminamos mejorando por aquí. Y yo creo que ya se irá. Para que siga mejorando. A ver si lo podemos meter en un futuro en Nacional. Y vamos a ver. A ver, Dano. ¿Dos meses Bocanegra lesionado? No lo puedo creer. Informe final sobre Marlos Moreno. Pero debe ser carísimo, ¿no? Debe ser carísimo. Bueno, al final no era tan caro. Seis millones quinientos. No era tan caro. Pero bueno, en este momento ya no tenemos presupuesto para fichar jugadores, amigos. Así que vamos a adelantar el tiempo. Vamos a adelantar por aquí el tiempo. Porque tenemos que jugar el siguiente partido. A ver, tenemos rueda de prensa. En donde vamos, como siempre, a incentivar Atlético Nacional. Oferta de traspaso por Miller Mosquera. Y Cuesta ha sido cedido. ¿Vale? Oferta de traspaso por Miller Mosquera. No sé. Yo creo que podríamos aceptar, ¿no? Yo creo que podríamos aceptar porque tenemos demasiados jugadores lateral izquierdo. A ver, nos están diciendo que... Ah, ok. Están negociando. Ok, ok. O sea, es que... Ya se le va a acabar el contrato a Miller Mosquera. Bueno, que negocien, amigos. La verdad es que no me interesa mucho este jugador. Yo creo que estamos bien reforzados por esa banda. A ver... Eh... Informe de ojeador disponible. Vamos a echarle un ojito. A ver si tenemos en la cantera alguna futura promesa. Vamos a rechazar por aquí este jugador. Vamos a rechazar también este. Vamos a rechazar también este. Y aquí tenemos dos posibles estrellas. ¿Vale? Aunque... Aunque... ¡Ay! ¿Qué hice? Me equivoqué aquí. Me equivoqué. Lo rechacé. Pero es que no tenía mucho valor, amigos. ¿Vale? A este sí lo vamos a fichar. A este sí lo vamos a fichar. Pero sí me equivoqué. Quería revisarlo bien. Y al final lo que hice fue... Eh... Rechazarlo. ¿Vale? Vamos a rechazar. Y la... La... La plantilla ya está llena, amigos. La plantilla está llena. Vamos a rechazar por aquí. Y 78 rechazamos. Bueno, aquí sí no tengan... Aquí no tenemos buenos jugadores. De pronto este. ¿Vale? Este 80 vamos a rechazarlo. Y este 83 vamos a rechazarlo. Vamos a dejar este aquí para que lo vean. Para que lo sigan viendo. Y... Eh... Ya estaríamos preparados, ¿no? Ya estaríamos preparados para finalizar el periodo de traspasos. ¿Será que tenemos alguno? ¿Algún más? Eh... Alfredo Morelos. 1 millón 600. Alfredo Morelos. 1 millón 600. Creo que ustedes me lo dejaron. O sea, me lo habían dejado en los comentarios. De que intentara ficharlo. Pero es que... No sé. Yo creo que ya tenemos... Eh... Yo creo que ya tenemos demasiados... Ush, aunque tiene... Demuestra tener un gran potencial. Por algo ustedes me lo habían dejado en los comentarios. Así que voy a intentar, amigos. Voy a intentar fichar a Alfredo Morelos. ¿Vale? Vamos a intentar ficharlo. Porque dice que demuestra tener un gran potencial. Y ahí tenemos algún dinerito que podríamos utilizar para esto, ¿no? Por algo lo tenemos aquí. Porque ustedes me lo dejaron en los comentarios. Porque ustedes me lo dejaron de pronto en el directo. Así que vamos a negociar. Ay, no. El club acaba de incorporar al jugador. Y no está interesado en negociar su marcha. O sea, acabó de llegar. Acabó de llegar. O sea, aquí no podemos hacer nada por ahora. Así que lo que voy a hacer es adelantar el tiempo, amigos. Si pasa algo, vuelvo con ustedes. Bueno, amigos. No sé si son buenas o malas noticias. Pero quería comunicarte que el Fritburgo está de acuerdo en pagar la cláusula de recesión. Por 7 millones de Magneli Torres y ha comenzado a negociar con él. Así que la decisión de que él se vaya de Atlético Nacional pertenece a él en estos momentos. No podemos hacer nada. Y tenemos una oferta por Alexis Enríquez. Vale, hay interés por Frank Fabra. Bueno, alguien que quiere llevarse a Fabra. Así que Alexis Enríquez. Alexis Enríquez. Vamos a ver. Porque sí, no lo vamos a utilizar mucho. Es verdad. Pero el problema es que sacamos al otro central. Ah, bueno. Aunque tenemos un central de la cantera. Así que podríamos sacar a... A ver. Ofertas recibidas. Enríquez. Vale. Ah, ok, ok. Pero es este traspaso libre. O sea, no podemos hacer nada. Pues si negocia y se va, pues... Que se vaya, amigos. Pero no podemos... La verdad es que no lo quiero utilizar ahora. Vale. Oferta por Felipe Aguilar retirada. No, bueno. Aguilar no lo quiero... A ver. Alexis Enríquez. Vale. Alexis Enríquez no pudo negociar. Sí me interesa saber qué va a pasar con Magneli. ¿Se va a quedar? ¿No se va a quedar? A ver si podemos utilizar esos 7 millones para algo. Antes de que se acabe el periodo de... Traspaso. A ver. Parece que otro equipo pagó por él. O sea, ya hay dos equipos interesados en Magneli. Y pagaron la cláusula de recesión. Vale. Así que... Vamos a ver. ¿Se va o no se va? ¿Se va o no se va? Interrupción de traspaso en las negociaciones. Vale. Se han interrumpido. Y aquí... A ver. Han llegado a un acuerdo con el Swat City por 7 millones. Así que nos dieron 5 millones 500. Para el presupuesto, amigos. Se fue Magneli. Se fue Mac10 del equipo. Decisión de él prácticamente. Así que no sé, amigos. No sé. No sé. Estoy tentado. Estoy tentado por alguno de estos jugadores que ustedes me dejaron en los comentarios. Sebastián... Uy, que no. Sebastián Pérez es muy costoso. Wilmar Barrios también es muy costoso. Y Alexander Mejía. Pero es que Alexander Mejía es un MCD, amigos. Me interesa más... Me interesa más un... Alguien en el medio campo. ¿Vale? Por ejemplo, este Marlos Moreno. Yo creo que nos podría venir bastante, bastante bien. Así que yo creo que nos alcanza. Lo vamos a intentar, amigos. Marlos Moreno para Atlético Nacional. ¿Será que lo intentamos? A ver. Ah, el jugador ya ha sido cedido y no está disponible en estos momentos para ninguna negociación de traspaso. ¿Vale? No podemos hacer nada. Y lo de Morelos también. O sea, la tengo difícil, difícil, amigos. Bastante, bastante difícil. Porque no sé qué hacer. No sé qué hacer. De pronto estoy inclinándome por intentar traer a Ibarbo. ¿Vale? Intentar traer a Ibarbo, que es un poquito más joven que Rodallega. Porque es que Rodallega tiene ya 32 años. Así que, no sé. Yo creo que de pronto Ibarbo. Vamos a intentarlo, amigos. ¿Será Ibarbo para Atlético Nacional? Vamos a... Ay, no. No está interesado tampoco. No lo puedo creer. Y la foquita Farfán. La foquita Farfán. Uf, pero es que ya tiene 33 años, amigos. Aunque tiene una media de 78. O sea, sería brutal. Bueno, dice que parece que no quiere moverse del club en estos momentos. La foquita Farfán. Así que... Rodallega, amigos. Rodallega. Pues vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal sale la negociación con Rodallega. Rodallega para Nacional. ¿Se vendrá Rodallega para Nacional? Rodallega, aquí lo que no me gusta, ¿no? Cuando no están ustedes... O sea, no estamos en directo porque no sé lo que piensan ustedes. Pero no se me hace que vaya a hacer una gran negociación. Pero de todas maneras nos hace falta un buen delantero. Así que vamos a ofrecer 3.500.000 por él. A ver qué nos dicen. Estamos dispuestos a ofrecer 3.500.000 por Rodallega. Creo que es una oferta justa por Rodallega. Nos parece muy bien las condiciones. Así que preparemos los papeles para cerrar el acuerdo, amiga. O sea, fue muy fácil. Fue muy fácil. Parece que ya no lo quieren en el equipo donde está jugando. Porque de una vez, de una vez pudimos... De una vez aceptaron. Y el problema es que tiene 32 años. O sea, la idea que tengo es sacarlo... O sea, hacerlo figura en esta temporada para poderlo vender en la próxima. Porque puede colgar los guayos, amigos. Puede colgar los guayos. Así que vamos a ver si podemos negociar con él. El traspaso Atlético Nacional, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Me alegro mucho de veros. Gracias a ambos por venir. Así que vamos a ver. Rodallega quiere ser importante en el equipo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no va a haber ninguna... No va a haber ninguna... No vamos a hacerle... A renegar, ¿no? Importante. Que puede ser importante. Duración del contrato. Dice que una duración del contrato por un año. Un año, un año, un año. Es muy poquito. Es muy, 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 muy poquito. Vamos a decirle cuatro años. Dice que no. Un año, tres años. No. Al final va a quedarse por dos, ¿no? Así que, ¿vale? Dos años. Ignorar la cláusula de recesión. No quiero la cláusula de recesión. Y el sueldo. El sueldo actual es de 36.000. ¿Vale? Así que vamos a ofrecerle 40.000. Y dejémoslo así. ¿Vale? Enviar oferta. A ver qué nos dicen. A ver. Vamos a quitar... Hacer contraoferta. Quitar la bonificación. Que nunca me han gustado. Y... Vamos a modificar la prima de contrato. Vamos a modificar la prima de contrato por 200.000. ¿Vale? Digámosle... Bueno, les damos 200.000. Dicen 35.500 y 300.000. Bueno, vamos a aceptar, amigos. Vamos a aceptar. Igual tenemos buen dinero todavía. Así que, aceptamos. Y teníamos planeado. Pero bueno, Roda llega Atlético Nacional, amigos. Se viene un nuevo refuerzo. Ojalá que sea un refuerzo. Ojalá sea un refuerzo. Porque... Roda llega... Está el... O sea, no creo que vaya a aumentar mucho sus estadísticas. Ya... Ya tiene 32 años. Así que la idea que tengo es sacarlo figura con Nacional. Y poderlo vender rápidamente en el próximo periodo de fichajes. Incluso aquí tiene la 10. Que tenía Magneli. Recordemos que Magneli se fue. Así que... Bueno, el periodo de traspasos ha finalizado. Y yo creo que reforzamos bien al final al equipo. Finalizado. No vamos al día. Informe mensual. Sobre el equipo filial. Vale. Que también es importante ver la cantera. A ver qué tenemos. A ver si tenemos algo que nos llame la atención. Vale. Hay algunos jugadores interesantes. Hay algunos jugadores interesantes. Por ejemplo, este... Fabio Ribeiro. Que es MC. Ush. Pero es que tenemos una cantidad de jugadores. Tenemos muchísimos jugadores. Esto lo voy a revisar después, amigos. A ver si encuentro alguna figura por aquí en la cantera. Por ahora, vamos a adelantar el tiempo. Porque vamos a ofrecer... A ver... Juan Pablo Nieto. He entrenado mucho y quiere jugar. Juan Pablo Nieto. Quiere jugar en el próximo partido. Vamos a dejarlo. Para que esté feliz. Y... Verdad que Boca Negra se lesionó. Tenía que haber buscado... Se me olvidó, amigos. Tenía que haber buscado un lateral derecho. Bueno, aunque tenemos Alcatraz. Tenemos Alcatraz. ¿Vale? Que lo puede reemplazar sin ningún problema. Así que bueno, amigos. Vámonos al partido. Vamos al partido. Donde vamos a probar el nuevo refuerzo. Claro que sí. Roda llega. Roda llega es un... Delantero centro. ¿Vale? Delantero centro centro. Así que vamos a ver qué tal. Esperemos de que haya sido un acierto. Y Nieto quiere jugar. Vamos a cambiarlo por aquí. Por Loaiza. Y... ¿Qué más? ¿Qué más hacemos por aquí? Hay que... Ah, quiero meter también a Sepúlveda. Vamos a meter por aquí a Sepúlveda. Que también viene de la cantera. Y yo creo que por ahora... Podemos jugar así, ¿no? Podemos jugar así. Vamos a ver qué tal se da el encuentro. Estamos preparados. Estamos listos. Y que comience el partido. Bueno, amigos. Estamos aquí preparados. Vamos a jugar contra el UNAM de México. Vamos a jugar en el estadio. El grandioso. Hay que ganar, amigos. Hay que ganar. Y aprovechar de que tenemos un gran refuerzo. Así que vámonos a ello. Van a jugar con dos mediocentros ofensivos. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡No! Increíble, amigos. Increíble. Minuto 5. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué pedazo de jugada. Qué pedazo de jugada. Muy buena jugada. Gran remate. Ninguno de mis defensores alcanzó a presionar. Y Armani no está. Le queda muy complicado. Pero bueno, acabó de empezar. Vamos, Nacional. Vamos, vamos. Que todavía se puede. Ay, Dios mío, Pabón. Robándose esa pelota. Y qué gran aparadón. Roda llega. No, el lustón. No había que pegarle. Aguilar. Oh, entra. Y ha perdido el balón enseguida. Quiere batir al... Uy, amigos. Vamos, Nacional. Ah. La jugada lleva peligro. Vamos, Roda llega. El primer golito con Atlético Nacional. Qué pedazo de jugada de Dorlan Pabón. Y qué gran definición. Qué gran definición de Roda llega. Estaba difícil, ¿no? Estaba ahí complicado, difícil. Pero Roda llega. Tiene una calidad en el tiro. Impresionante. Y empatamos el encuentro, amigos. Vamos a ganar. Bueno, amigos. Se acaba el primer tiempo. La primera parte. Con un 1 a 1. La verdad es que el partido está bueno. Bueno, la verdad es que bien Roda llega. Bien. Con ese tiro. Un tiro y un gol de Roda llega. Esperemos de que vengan muchísimos más goles. Vamos a continuar así un ratico más. Y ahorita hacemos cambios. La ocasión está ahí. Está ahí, Dorlan. Ha visto bien a su compañero. Ese centro va al área. Ay, Armani. Armani, Armani. Bueno, casi no le alcanza a tocar, amigos. Y tenemos malas noticias. Roda llega lesionado. Increíble. En un pase se cruza con un jugador rival. Y lesión. No lo puedo creer. Lo traemos para reforzar al equipo. Y ya lesionado. Vamos a sacarlo. Vamos a meter por aquí a Ruiz. Lo estaba haciendo muy bien Roda llega. Pero no lo puedo creer. Lesión. Metimos a Quiñones. Y el último cambio puede ser Loaiza. Vamos a meter por aquí a Loaiza por Sepúlveda. Para ver si podemos ganar. Está en disposición de disparo. ¡Vamos! ¡Qué golazo, Quiñones! ¿Cómo corre por esa banda derecha? Y da esa gran, pero gran asistencia. ¡Qué pedazo de asistencia, la verdad! No pensé que ese balón fuera a llegar ahí. Y Ruiz lo único que tiene que hacer es tocarla, amigos. ¡Qué golito! ¡Qué golazo, Quiñones! ¡Qué asistencia que te metes! Para marcar el 2 a 1. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Minuto 90! ¡No puede ser ahí! ¡No! ¿Qué estoy haciendo, Aguilar? El pase era ahí para Armani. El pase era ahí para Armani. Todos atrás, amigos. Está incluso el arquero rival. Por favor, a defender eso. A reventarlo. ¡Y gol! Bueno, el árbitro no lo dejó, pero podríamos haber metido un gol de cancha a cancha. Vale, vale, amigos. Bueno, lo importante fue que nos llevamos una victoria. ¡Qué pedazo de remontada! Ahora vamos a ver, amigos. Vamos a ver, porque ya estoy preocupado. Ya estoy preocupado. Acabamos de traer a Rodallega. Y ya lesión. ¡No, no, no, no! Ojalá que sea una lesión cortica. Por favor, cortica. Cortica. Bueno. Tres semanas. Bueno, por lo menos no es mucho, pero bueno. Tenemos una... Alcatraz está acabando. El Quétaro le ha ofrecido un precontrato. Rueda de prensa. Vamos a terminar con la rueda de prensa. Incentivando Atlético Nacional. Y creo que estoy en buena forma. Así que gracias por sacarme al campo, dice Juan Pablo Nieto. Así que bueno, amigos. Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Lástima lo de... Al final. Lo de Rodallega. Pero bueno. Era lo que temíamos, ¿no? Es un jugador viejo. Bueno, viejo entre comillas, ¿no? Para el fútbol. Y... Pero bueno. Conseguimos por lo menos la segunda casilla. Que es lo importante, ¿no? Necesitamos estar siempre entre los primeros. Así que amigos, si les ha gustado este video, les encargo por favor un like. Si no están suscritos, suscríbanse para más. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. No siendo más, me despido y nos vemos. 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 No siendo más, me despido y nos vemos.